Bienvenidos al espacio Sobet de esta semana. El dato sigue siendo muy dificultoso el abastecimiento de gasoil. Aparece el gasoil, pero hay que convalidar entre un 10 y un 15% más del precio que conocemos habitualmente en surtidor. Cuando nos alejamos de la zona central de la Argentina y nos vamos hacia el norte, aparece una mayor problemática. Tenemos que hablar que a raíz de esto, la mesa de enlace anunció un paro, un cese de comercialización para el 13 de julio. Enormes dificultades, no solo para el sector, sino para todo el arco productivo de la Argentina, porque poco más, poco menos, se requiere de la logística para trasladar a cualquier punto del país cualquier producto. Tenemos que hablar de ganadería bovina y hablamos de lo que viene dejando una seca muy dura, que afecta a buena parte de la Argentina central. Y un otoño que fue uno de los más adversos desde el punto de vista de heladas consecutivas de la historia en la Argentina. Con un invierno que evidentemente amerita a que deje un poco de agua, que reparte un poco más de lluvia, sobre todo en zona núcleo. Estamos viendo que el sector filotero se ha recompuesto en base a las consecuencias de esta rigurosidad climática. Ya el invernador no está dispuesto a ir a buscar ese ternero de reposición que volvió a bajar en estos últimos días. Un ternero que se está pagando entre 360 y 365 pesos, cuando hablamos del de 180 y hasta los 200 kilos. Macho y hembra en torno de los 340, 350 pesos y la ternera 320, 330 pesos. Ni siquiera el criador está recriando, que era un verbo desterrado en la ganadería argentina hasta que apareció esta alternativa de negocio en los últimos años. No lo hace porque ya se está comiendo todas las reservas y vamos camino a una oferta mucho más chica de terneros en la primavera, que generalmente es cuando se enrarece el negocio, por llamarlo de alguna manera, y aparece una firmeza natural. Ha pasado en estas últimas horas que ha revertido la industria exportadora esa tendencia tranquila en el ir a buscar el novillo para llevarlo con destino a faena. Kilo de carne en gancho subió entre 5 y 10 pesos. El novillo con papel de Hilton, 520, 535 pesos. Tenemos que hablar también de una dinámica de negocio que tiene a la Hilton en 14.000 dólares la tonelada. China, entre 7 y 7.200, ya no son los 9.000 dólares por el Xinjiang que pagaba hace dos o tres meses atrás, pero no dejan de ser precios interesantes. China se quedó en mayo con el 76% de las exportaciones argentinas de carne para entender un poco la dinámica y la importancia del gigante asiático. ¿Qué es lo que está pasando con el feedlot? Un millón ochocientas cincuenta mil cabezas auditadas en corrales de engorde por el Senasa el mes pasado. Para una dinámica comercial que ya no muestra una meseta cuando hablamos de la hacienda terminada, sino de una quita, de una baja en el precio. El novillo en el max promedio de todo el mes de mayo, estamos hablando de 276 pesos, estamos hablando de una quita del 3,5%. Quita nominal, a esto no le agregamos el aspecto inflacionario que ha tenido el mes pasado en el ámbito del negocio. El consumo liviano perdió el 1,2% y la vaca resignó un 3,2%. Estamos hablando de una achatura muy marcada en el desarrollo operativo. ¿Qué es lo que pasa con un aspecto interesante y a tener en cuenta con la dinámica que se viene? Argentina no pudo cumplir con el cupo de la cuota Hilton de las 29.400 toneladas, todavía no está el dato final. Se especula con una caída de 1.600 toneladas y todo el mundo en la industria se prepara para el mes de agosto con el tema cuota 481. No, porque hay tres proveedores básicos en el mundo. La Argentina, Uruguay, se disputan el cetro estos dos países y Australia. Sobet tiene las mejores herramientas terapéuticas del mercado, formulaciones únicas, desarrollo argentino, todo para el productor desde el nacimiento hasta la terminación a corral. En este invierno muy frío que la neumonía no te gane de mano. Bueno, estamos hablando de una dosis de 1 cada 30 kilos de peso vivo. Sumale un plus a los tratamientos con AINES y Ciflorfenac, Florfenicol con Diclofenac, rotación en tratamientos individuales de enfermería en pietina y neumonía. La acción de un AINES bactericida, dosis 1 cada 15 kilos el peso vivo. Productos a precio argentino bajo altos estándares de producción internacional y normas GMP. En lechería, producción del mes de mayo, 908 millones de litros. Un crecimiento del 1% intermensual y del 0,4% interanual. Crecimiento importante. Intermensual en realidad, cuando analizamos bien los datos, el crecimiento es de casi el 8%. Impactante la suba. ¿Qué es lo que está pagando la industria en tranquera de tambo a los pules entre 50 con 50 y 51 con 50 litro de leche? La leche enfriada entre 44 y medio y 49 pesos con 50 centavos. Y en porcinos, como habíamos adelantado la semana pasada, subió el precio del capón. Casi 200 pesos. Se esperan 205 para el kilo de capón magro masiva en los próximos días. Esto reconvierte algunas situaciones complejas en granjas, pequeñas y medianas, que ya estaban trabajando con rentabilidad negativa. Habrá que analizar ahora cómo juega el Estado y su peso con el tema de las importaciones que venían siendo muy nocivas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta.